Hola amigos y amigas de YouTube, aquí vuestra amiga Raya Irán para este vuestro canal de Logotokechi Y si veis a Stitch, eso significa que estamos en un unboxing de... ¡Ahhh! De una figura de Mickey Mouse por el 90 aniversario Aquí la tenéis, esta figura es conmemorativa al 90 aniversario de Mickey Que fue en el... ¿Mil? ¿En el mil? No, en el 1928 fue cuando se creó el Mickey Mouse Y el 90 aniversario ha sido en el 2018 Y hemos comprado esta figura de metal y para que lo veáis mejor le vamos a pedir a la cámara que se acerque Podemos ver ya más de cerca esta figura de Mickey Del Steamboat Wii Que es del barco de vapor de aquel corto, ¿os acordáis? De Mickey Mouse Tan famoso en blanco y negro, por supuesto Y ahora vamos a abrir la figura Decido que aquí pone es Metal Fits Porque es una figura de metal Pero me diréis, Rey, ¿es una figura totalmente de metal? No, hay partes que son de vinilo y partes que son de metal Ahora mismo vamos a abrirlo Vamos a quitar la pegatina Con cuidadito, con ayuda de nuestro amigo el cúter Ya sabéis que yo todo... A ver, enseña la caja por todos lados Ah, bueno, vale, antes de abrir Venga, vale ¿Has dicho que es Steamboat? Sí Que es el barquito de vapor, aquí lo tenéis Por el ladito 90 aniversario Que lo ha hecho en el 18 Y aquí La parte de abajo que es por donde nosotros lo vamos a abrir Así Vamos a ayudarnos de nuestro amigo el cúter Para no cargarnos la cajita Que me da mucho coraje cuando la gente es así No sé si a vosotros pasa Vamos a abrirlo Aquí Esto por aquí Quitamos el plastiquito Aquí el cartón ¡Ay, qué bonita! ¡Cómo pesa! ¡Madre mía! ¡Cómo pesa la figura! Porque es un metal Mira, resulta Es de metal Los pies El cuerpo La cabeza, ¿no? Y yo diría que también el sombrero No Solamente lo que es el cuerpecito Miradlo Pero para verlo mejor ¿Qué vamos a pedir? Bueno, mirad aquí Que tiene que estar Todos los datos Para que se vea que es auténtica la figura Vamos a pedir la plataforma giratoria Para ver mejor de cerca Esta figura del 90 aniversario Conmemorativa de Mickey Mouse Ya lo hemos puesto en la plataforma giratoria Para que veáis que no Le falta ningún detallimida grabito Con los dos ¡Ay, mira! Con los dos ceritos del pantaloncito Y aquí con su Con su gorrito de capitán de barco Aquí sería del vaporcito ¿Vale? Aquí es un vaporcito Vaporcito Willy Y aquí tenemos a Mickey Que como ya hemos dicho Es una figura de metal En parte de vinilo La otra parte La cabecita es de vinilo Es de un corto en blanco y negro Por eso mismo no tiene color Esta figura Y para que la veáis bien Y más de cerca Es que está genial esta figura, ¿eh? Del 90 aniversario Gracias a nuestra plataforma giratoria Y así lo podéis ver más de cerca Viene con su gorrito de capitán Me recuerda un poquito Al gorrito del pato Donald Me decía que estoy un poco loca A mí es de Goofy ¡Ay, a ti es de Goofy! Es que está muy bien Su naricita, su manita El gravito Los piececitos que son de metal Al igual que el cuerpecito Y está muy bien esta figura hecha Y para que veáis más o menos Os voy a mostrar Lo voy a poner al ladito Aquí para que veáis Ahora Las medidas Ahí Le colocamos A nuestro Jason Borges Para que veáis El tamaño que tiene Esta figura de metal De Mickey Mouse Del 90 aniversario Una cosa, Rey ¿Qué pasa? Yo creo que lo han hecho En gris Tanto el patanocito Como el gorrito Porque como el corto Fue Que lo recordé en blanco y negro En blanco y negro, correcto Por eso, por la temática Por el color Claro, y para que sea de metal Pues eso lo han hecho en gris Pues aquí tenéis Esta figura de Mickey Mouse Ya nos despedimos de todos vosotros Tanto Mickey y yo Y os pedimos desde aquí Un super like Que nos animáis un montón Para seguir hacia adelante Y seguir subiendo vídeos Que lo comentéis Compartidlo Porque compartir Como dice Rudiger Es bueno Y así llegamos a más gente Suscribiros a este Vuestro canal de YouTube Si todavía no estáis suscritos Espero que la mayoría sí Y recordad La campanita siempre activada Porque así vais a saber En todo momento Cuando subimos vídeos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!